Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Representa la cultura, lo hace de corazón El tipo la pone dura, es el Rafa Concesión Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión A mí me gusta la pena, la pena de corazón Cuando yo empecé a cantar, oiga, usted a mí me apoyó Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Venero bueno, venero de corazón Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Se inventa un piernazo, allá llega este señor Representa la cultura, es para nadie, tiene un gol Venero bueno, venero de corazón Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Venero bueno, venero de corazón Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Venero bueno, venero de corazón Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Venero bueno, venero de corazón Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Venero bueno, venero de corazón Este es el hijo de Lili, Rafaelito Concesión Rafaelito Concesión Es para nadie el tiempo Ramarito Concepción Venero de toda baja Ramarito Concepción Venero de corazón Ramarito Concepción Mi respeto para usted Ramarito Concepción Que mucho lo aprecio yo Ramarito Concepción Esta canción te escribí Ramarito Concepción Usted es mi hermano mayor Ramarito Concepción Venero bueno, venero de corazón Venero bueno, venero de corazón Este es mi hermano mayor Ramarito Concepción Venero bueno, venero de corazón Este es mi hermano mayor Ramarito Concepción